No, ya bájate de allí, te vas a caer. Es que estoy, estoy viendo mi próxima casa. Pero, ¿por qué quieres ver otras? ¿Por qué estás llorando? Ay, Dios mío, ¿pero qué, qué? ¿Se van a comprar más casas o qué? ¿Qué van a hacer aquí o qué cosa? Es que necesito buscar una nueva casa y es urgente. Mira, ven, 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 esta casa. Esta casa se ve bonita. Están bonitas. Miras, ¿qué casa? ¿Qué es esto? Esta, esta es la casa. Está bonita, como de tres pisos, ¿verdad? Sí, mira, tiene bastante... Sí, sí, mira. Ah, por acá la entrada, mira. A ver, entras por aquí y qué hay, a ver. ¡Oh! ¡Wow! ¿Y esto qué? Ah, esta es la cocina, Spartor. Mira, aquí pondrías... ¿Y qué, acá abajo? ...tu cocina y aquí... Oye, sí, sí. ¡Oh! Se puede bajar aquí y hay más cosas. Aquí, mira, como que... Aquí hay un baño, mira. Aquí podrías comer y ver televisión al mismo tiempo. Oye, mira, acá guardas tu esto. Y aquí, mira, aquí iría tu baño. Aquí iría tu baño. Oye, está muy bonita la casa. Solamente faltaría arreglarla, ¿sabes? Porque pues tiene todo aquí así, hecho así. Pero, pero mira, está muy chiquito. Pero, pues, ¿qué esperas? O sea, está chiquito, pero es una buena... Mira, aquí sería tu cuarto. Aquí estaría tu computadora, tu cama, todo. Oye, está decente, está bonito. Y mira, acá tienes más... No. Acá tienes más... Vamos a ver otra casa. Aquí podrías dormir también tú, mira. Hay otro cuarto aquí. Y aquí pones tu computadora. Y aquí tienes otro baño. Y más grande. Tienes dos cuartos aquí. No, no me convence, Mora. Vamos, vamos. No te convence, no te convence. No me convence. No te convence. No me convence. ¿A dónde vamos? Vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Para allá. Le he visto otras casitas. Sí, pero lo he visto desde la Puebla. A ver, Esparto. Ay, Esparto. Mira, esa casa está bonita. Yo no sé para qué no te gusta esa casa. Pero es que es muy, 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 muy chiquita. Pero a ver, ¿dónde quieres? ¿Dónde quieres? Ay, cuidado, hay muchos carros. Cuidado, cuidado, cuidado. Pasa, pasa, pasa. Estamos en una autopista. Tengo que chocar. Oye, por acá había una tienda de... Pasa rápido otra vez. Corre, corre, sí. Ah, mira, ahí está. Cuidado. Está el semáforo rojo. Ya, vamos a ver esta. Esta se ve buena. Ya, ya está. Ay, carroso. Vámonos, vámonos. O compro toda esta tienda de videojuegos. Ey, mira, está muy buena la tienda de videojuegos. Mira, acá están las personas. Aquí está todo. Yo quiero un PS5. ¿Cómo un PS5? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? En PlayStation 5. Bueno, luego venimos porque todavía están en construcción. Parecen aquí. Oye, las casas por aquí estarían buenas porque tienen todo cerca, ¿sabes? Ya sé. Sí, pero... Y mira, ahí esta casa, esta casa amarilla. ¿Esto no te gusta? Está bonita. Tiene chiquita. A ver, a ver, hay que revisarlo. Mira, entras por aquí. Ay, pero es muy... ¿Qué tienes? Es muy... Es muy pequeña. Es muy pequeña. ¿Qué pequeña? No son pequeñas. Mira, acá sería tu cuarto, tu computadora allí. Aquí, ¿qué sería el barrio? Mira, esta clase de ducha. Esa que no es una ducha. Pues parado, te tomas la ducha como una persona normal. Y aquí... No, yo quiero un jacuzzi. Aquí guardas tu ropa y ya está. Yo quiero una piscina, yo quiero una piscina, un jacuzzi. Hay veces en la vida donde no tienes que hacer las cosas tan en grande. El chiquito sí está bien. Pero, 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 pero... Ahí tienes otro baño. Y esto está cerrado, no sé qué es. Pues no está fea, está bonita. Oye, ¿por dónde es la salida? Ah, sí, ven, tonto. Me pierdo, me pierdo, ¿viste? No está fea. A ver, a ver, si no quieres ese tipo de casa que no estás diciendo y molestando y molestando, ¿qué quieres? ¿Un departamento? Pues si tú quieres un departamento, venimos por aquí. Y aquí hay un... Esto de departamento... ¿Esto es una tienda o un departamento de esparto? Ven acá. Ven. Esa es una estación de policía. Ah, no, ese es un restaurante. ¡Uh, restaurante de comida china! ¡Wow! Mira, una Coca-Cola Craft. Que nos preparen un chaufón. Ay, Dios mío, yo me voy de aquí antes de que digas que no, o sea, nada más. Pues esto no es una casa. Mira, acá hay otra tienda más. Oye, estos lados de la ciudad no hemos venido. Aquí, tonto. Aquí, aquí. ¿Dónde? Al frente tuyo. Al frente tuyo, esparto. Aquí. Electronics. Mira, ahí tiene... Este es de electrodomésticos, ¿no? Sí, mira, acá venden colas gaseosas y así. Y aquí más cosas. Pues son cosas que todavía no hemos visto, que seguramente lo veremos después. Vente, esparto. Próximamente. Pero sería bonito vivir aquí, Anno. No te voy a negar que sí sería bonito vivir aquí. Hay buenas tiendas en este vecindario, ¿eh? Oye, ahora que lo veo, ven, 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 ven. Aquí el restaurante de comida china tiene segundo piso. ¿Por dónde se sube? ¿En serio? Ya me intrigó, sí. Sí, hay como... Ah, mira, por acá, esta puerta. Mira, 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 mira. ¿Habrá departamentos acá? Sí, hay departamentos adentro de... De la de esto. Mira, pues... Pero seguramente son para los meseros. ¿Los meseros cómo van a dormir en el mismo esto, tonto? Mira, acá tiene... Para los dueños de local. Dos baños, ahí tienes un sofá que puedes poner tu... Hay un tercer piso. Dos tercer piso, a ver, ¿dónde estás? Voy, 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 voy. ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, acá también, ¿ves? Acá puedes ver tu TV. Con televisor. Este es el baño. El baño donde puedes poner tu computadora dentro del baño. Voy a tener mi computadora. No, pero olería... Y acá no se puede entrar. Abrelo, ábrelo. Ay, será que no? No se puede, está fuera de servicio. No se puede. Usar las escaleras de emergencia. Acá tienes otro cuarto. O sea, podrían ser todos estos pisos de tus habitaciones. O sea, tu casa, ¿sabes? Abajo es tu restaurante de comida china. Y arriba puede ser tu cocina, tu sala, comedor, cuarto y todo eso. O sea, puede ser de todo. Pero... ¿Qué te das cuenta? No, no, olería chifa todo el día. Pero no te gustaría vivir en un restaurante casa. A mí me gustaría, tendría comida siempre. No, no, no. Ay, ya no me la quieres. Esta casa se ve amplia. ¿Ampla? ¿Cómo? Amplia. Amplia. Ah, no me pegues. Mira, aquí podrías ver tu TV. Ya ves, esta casa se ve amplia. Aquí tendrías tu comedor con cositas. Oh, me gusta. Aquí igual. Aquí adentro que tienes la cocina. Mira qué bonita. Y acá qué... ¡Nura! Tienes hasta mini piscina. ¡Qué bonito! Oye, pero esta casa... Me gusta, me gusta, me gusta. Por fin, por fin tengo una casa. Mira, te vamos a ver el segundo piso. Vente, vente, vente. Vamos a ver. Voy. Mira, acá están los cuartos. Ahí puede estar tu computadora. Sí. Tienes baño privado. Mira, está grande. Mira, este jacuzzi. Pero... Este es... ¿Dónde? Este es una tina. Esparto, los cuartos se comparten. Mira, acá había un cuarto. Aquí, mira. Mira, mira acá. Ven, ven. Acá había un cuarto. Y te vas y compartes el baño al otro cuarto. Pues no está tan nada mal, ¿eh? Me gusta, me gusta. Solo tiene dos pisos. Ah, pues solo tiene dos pisos. Sí, sí. Pero todo está bien acomodado. Sí, Mora. A ver, a ver. Es lo que yo no entiendo. A ver, sal de ahí. Vente acá. Lo que yo no entiendo. ¿Para qué quieres otra casa si ya tienes una? Es que no tengo casa, Mora. ¿Cómo que no tienes casa si vives con mi hermano Raptor y Esparto? Porque son tus papás adoptivos. Es por eso es lo que venía. Bueno, quería que me acompañaras. Es que me han botado de la casa. ¿Cómo que te han botado de la casa? No, 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 no. Eso no es posible. Ellos harían eso. Escúchame, escúchame. Me han dicho de que... Acá ya hemos pasado. Espérate. Sí, ¿no? Sí. Espérate, es para allá. Es para allá. Es para allá. Vente, sígueme. Eso no te lo creo nada, Esparto. Y yo creo que estás buscando una casa porque seguro van a querer tener otra casa para ti, independizarte y así. No, a mí no me engañas. No, no. Oye, acabamos de pasar por una vida sin cuidado alguna, ¿sabes? Somos muy descuidados. Pero sigue, sigue. A ver, ¿qué pasó? Porque no te creo nada de lo que estás diciendo. Es que yo te digo, o sea, voy, voy, mírame, mírame, he llegado así, tranquilo a mi casa y le he dicho, hola, hola, papá, ¿cómo estás? Y me dice, hijo, nos hemos enterado, nos hemos enterado de la bruja, de que la se ha estado molestando mucho. Y me han dicho, te me vas de la casa por 10 minutos. Pero yo no te creo... O sea, Esparto. Dime. ¿Solamente te castigaron como para decirte que te vayas de la casa 10 minutos? De todo lo que me dijo, me dijo. Y yo solamente escuché, te me vas de la casa. ¿Y para qué estás buscando casas, Esparto? Si solamente te han dicho 10 minutos. Es que me dijeron muy en mente de la casa, entonces... Pero te dijeron 10... Ay, no, qué dramático que es. Le dijeron 10 minutos y él está buscando otra casa y yo como tonta ayudándole a comprar otra casa. ¿Sabes qué, Esparto? ¿Sabes qué? Te quedas solo. Me voy a casa yo. Me voy, ya no quiero nada. No, 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 habla con mi mano. Esto es una tontería. Ahora sin amigos. No olviden dejar su like, suscribirse. ¿Y eres sin amigos? Es que... Dios mío, ¿por qué? ¿Ustedes tienen amigos dramáticos? Díganme en los comentarios. ¿Por qué este chico... Este chico se pasa de dramas. Ya estoy harta. Ya estoy harta con sus dramas y sus cosas. Otra casa, otra casa. Oye, por cierto, estaría muy bonito vivir por aquí. ¿A ustedes les gustaría vivir por aquí? Me voy. Me voy, indictada.